Mi nombre es Armando Causade, yo represento la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico y si ustedes desean una actividad como esta y no se vayan porque al terminar en este salón vamos a salir fuera con telescopios instalados para observar los planetas Júpiter y Saturno que se están viendo en el cielo nocturno. O sea que al terminar esta charla vamos a tener también la actividad práctica. Estas actividades que nosotros desarrollamos las pueden solicitar a la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico. Y si desean que visitemos alguna escuela o las comunidades, aquí en Fajardo a veces visitamos también la Reserva Natural Cabezas de San Juan, del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Estamos a la orden, lo mejor de todo. Estas son actividades que nosotros desarrollamos libre de costo para beneficio de la comunidad. Así que vamos a empezar. Bueno, los planetas los vamos a discutir esta tarde en orden de distancia al Sol. Mercurio, Venus, nuestro planeta Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son ocho. Cuatro pequeños planetas llamados planetas terrestres y cuatro grandes planetas llamados planetas jovianos. Pero, como nuestro hogar en el universo es la Tierra, yo creo que conviene que empecemos en la Tierra, ¿verdad? Este es nuestro planeta. Y la principal característica que nosotros observamos en él es la presencia de agua líquida. Y ven que la Tierra, nuestro hogar en el cosmos, está rodeado en unas tres cuartas partes de su superficie por agua líquida. O sea, mares que en algunos lugares llegan hasta 10 y 11 kilómetros de profundidad. La profundidad en promedio es de unos tres y medio a cuatro kilómetros en promedio. Es interesante porque también vemos que el agua se presenta en los tres estados de la materia. Nuestro planeta probablemente es el único que contiene el agua en tres estados de la materia. Miren el agua líquida, que es muy abundante. En los polos hay agua en estado gaseoso. El agua está congelada y forma el hielo. Y en la atmósfera, además de que hay pequeñas gotitas de agua, en la atmósfera también hay vapor de agua, que es el agua en estado gaseoso. Por eso ustedes ven todas estas regiones de color claro. Esas son las nubes. Hay pequeñas gotitas de agua líquida, pero también hay vapor de agua. O sea, nuestro planeta es el único de los ocho en el sistema solar que tiene el agua en los tres estados de la materia. Miren, Marte tiene agua en cantidad, pero está congelada. O sea, que en Marte usted no ve el agua en los tres estados de la materia. Eso solamente ocurre en la Tierra. Y este es el aspecto que presenta nuestro planeta visto desde afuera. Esto fue una fotografía que tomó la sonda espacial Galileo, que iba dirigida al planeta Júpiter. Pero antes de llegar al planeta Júpiter, cuando todavía no se había alejado mucho de nosotros, nos envió este retrato. ¿Y qué parte de la Tierra se ve aquí? Vamos a ver qué me dicen ustedes. Aquí yo veo un continente y está claramente marcado. Y esto que vemos es América del Sur. ¿Les parece? Vemos América del Sur. De hecho, vemos otro continente. ¿Qué vemos por acá? Aquí vemos la Antártida, que es el continente que contiene el polo sur. ¿Quién aquí ha estado en América del Sur? Excelente, yo nunca he estado allí. ¿Y en el continente Antártico quién ha estado? Yo sí he estado en ese. Ese es bien interesante. Así que otro día después podemos hablar de eso también. Bueno, y esto que está aquí, eso no es la Luna. Yo sé que se parece en cantidad a nuestros satélites. Ese es el planeta Mercurio. Ahora sí, vamos a ir presentando los planetas en orden de su distancia al Sol. Voy a hablar primero de los que están más cerca del Sol y luego nos vamos a ir alejando y alejando gradualmente. Este también es el planeta más pequeño. Y por ser el planeta más cercano al Sol, es el que menos tiempo tarda en circular nuestra estrella. Este planeta completa una vuelta en 88 días. En tres meses. El año en Mercurio dura solo tres meses. También, como está tan cerca del Sol, es el planeta que más rápidamente se mueve en torno al Sol. En vez de tener 10 o 20 kilómetros por segundo, que no son kilómetros por hora. Como los demás planetas, Mercurio puede llegar hasta 45 kilómetros por segundo. Como está tan cerca del Sol, siente la fuerza gravitatoria del Sol con más intensidad. Y el movimiento en torno al Sol es más rápido. O sea que completa una vuelta en tres meses, no solamente porque está más cerca del Sol y la vuelta es más pequeña, sino que la vuelta la hace a una velocidad más rápida. Ok, ahí estamos. Se parece en cantidad a la Luna. Repito, no es la Luna. Estamos viendo el planeta Mercurio. Una de las razones porque se parece mucho a la Luna es que, al igual que nuestro satélite, Mercurio carece de una atmósfera. Una atmósfera es una envoltura de gases, como la que tiene nuestro planeta. Como el aire que rodea nuestro planeta. Y dado que Mercurio carece de una envoltura de gases, nosotros podemos ver la superficie sin ningún problema. Y vemos que la superficie está bastante marcada. Tiene muchas cicatrices. Y vemos muchos cráteres, muchas cuencas. ¿A qué ustedes atribuyen esa característica? Esos son los meteoritos. En este planeta estamos viendo cómo a lo largo del tiempo esa superficie ha sido castigada por cometas, asteroides y meteoritos que han golpeado esa superficie. Al no haber atmósfera, todo llega a la superficie y es una superficie bastante golpeada. Así que, claro, en la Luna pasa algo parecido. Pero repito, no estamos viendo la Luna. Estamos viendo el planeta Mercurio. Ok, no me está funcionando el control remoto. O sea que vamos a utilizar el método de yo señalar la siguiente diapositiva. Vamos a la próxima. Ahí, perfecto. Ok. Ese que estamos viendo es el planeta Venus. Es el siguiente planeta en orden de distancia al Sol. Y vemos que es muy diferente del planeta Mercurio. ¿Qué diferencia ustedes están notando? De primera mirada se ve una diferencia muy clara. Veíamos muchos cráteres en Mercurio. ¿Qué está ocurriendo con los cráteres en Venus? No vemos los cráteres. ¿Por qué? No los tiene. Mercurio tiene... Venus, que estamos viendo aquí, tiene bastantes cráteres. ¿Por qué no los estamos viendo? No tantos como Mercurio, pero tiene. Ocurre que Venus tiene una atmósfera muy densa. Tiene una envoltura de gases extremadamente gruesa. Y esa envoltura de gases está repleta de nubes. En Venus siempre está nublado. Y por eso, a pesar de que estamos viendo aquí el planeta, no podemos destacar su superficie. No vemos nada de la superficie de Venus. Lo que vemos son nubes, y nubes, y nubes, y nubes, y nubes. Vamos a la próxima. Gracias. Ok. Esto sería lo que nosotros pudiéramos ver si removiéramos las nubes que posee el planeta Venus. Si pudiéramos retirar esa cubierta gaseosa, este sería el aspecto que presentaría el planeta. Y si Mercurio estaba castigado por todos los meteoritos que lo habían golpeado y dejaron cráteres, este planeta está castigado por el volcanismo. Hay más de 1.600 puntos volcánicos identificados. Puede haber muchos más. Y aquí hemos removido la atmósfera, pero el planeta la tiene. El planeta la tiene. Y esa atmósfera es tan gruesa que atrapa el calor. Eso se debe también a un compuesto químico, el dióxido de carbono. Ustedes han oído hablar del CO2, el dióxido de carbono. Es muy abundante en Venus. Es tan abundante que el dióxido de carbono atrapa el calor y no lo deja escapar. Resultado. La temperatura de este planeta es de unos 460 grados Celsius. En Fahrenheit ni hablar. Pasa de 800. De hecho, Venus, a pesar de estar más alejado del Sol que Mercurio, es más caliente que Mercurio. Porque su atmósfera atrapa y retiene el calor. Y otra cosa. Esas nubes que vimos, ustedes saben de qué están formadas. En nuestro planeta las nubes están formadas de vapor de agua y de pequeñas gotas de agua. Saben qué componen las nubes de Venus. Son nubes de ácido sulfúrico. O sea, que este mundo tiene unas condiciones terribles. De hecho, cuando los volcanes hacen erupción, pregunta que todavía está abierta en la ciencia, la lava tarda muchísimo tiempo en enfriarse. Y los ríos de lava fluyen y fluyen y fluyen por meses. Meses completos puede tratar la lava y enfriarse. Próxima diapositiva. Muchas gracias. Ok. Este es el aspecto que presentaría Venus si nosotros pudiéramos llevar una persona a ese planeta. Esto no es una fotografía. Esto es una pintura que hizo un artista. Porque no se tienen imágenes todavía de la superficie. Y, por supuesto, estos picos que vemos son volcanes. Son picos volcánicos. Este planeta está fuertemente impactado por el volcanismo. Próxima diapositiva. Y este es el aspecto nocturno del planeta Venus donde se ha comprobado que la atmósfera produce relámpagos de una manera parecida como ocurre en nuestro planeta. Así que, terribles esas condiciones, ¿verdad? Fuerte. Vamos a la próxima. Bueno, este planeta es distinto. Marte. ¿Cómo le llamamos a Marte? El planeta rojo. De hecho, más que rojo realmente el planeta es color naranja. Miren, y si ustedes miran el planeta Marte por un telescopio, ustedes nunca lo van a ver así de grande. Yo no le puedo vender, ni mercadear, ni prometer a nadie que con un telescopio de aficionado ustedes van a ver los planetas así de grandes. Quiere decir que cuando salgamos esta noche con un telescopio que trajimos a ver los planetas Júpiter y Saturno, no tengamos la expectativa que se va a ver así de grande. Se ve más pequeño. Esto es lo que usted va a ver cuando usted mira un planeta a través de un telescopio aficionado. Pero miren qué lindo. Miren qué hermoso. Se ve muy bien. No solamente revela el color. Se ve el hielo que tiene este planeta en los polos. Se ven regiones oscuras, regiones más claras. Y usted puede discernir los detalles. O sea, lo que les estoy diciendo es que si usted tiene un telescopio, sáquelo afuera y úselo. Y usted puede ver muchas cosas interesantes en los planetas. Próxima diapositiva. Claro, si tenemos una nave espacial con un vehículo espacial, el planeta Marte se puede ver mejor. Igual que cualquier planeta luciría mejor. Y este retrato se consiguió con el telescopio espacial Hubble en el año 2003. ¿Han oído hablar del telescopio espacial Hubble? Es un telescopio enorme que se ha colocado a 550 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Está circulando la Tierra como si fuera un delito artificial. Y desde allá arriba pues puede ver bastante bien los planetas. Y esto es una imagen del planeta rojo. Vemos que ahí en los polos se ve una parte de la atmósfera. Este planeta tiene una atmósfera muy fina. Vemos algunas nubes. Vemos aquí una cuenca. ¿Ustedes saben a qué se debe ese color rojizo? Les voy a explicar. El planeta rojo. ¿A qué se debe este color? Que a veces más que rojo parece amarillo o naranja. Ustedes han visto la herrumbre. ¿Saben lo que es la herrumbre? La herrumbre es cuando el hierro se oxida. Ustedes han visto el óxido del hierro. Cuando se corroe, el hierro forma un compuesto de color naranja. Ustedes han visto eso. Y ese compuesto es muy abundante en esta superficie. Eso es lo que estamos viendo. Y por eso el planeta Marte tiene este color. O sea, el planeta Marte está oxidado, por decirlo así. Próxima diapositiva. Gracias. Este es el aspecto que presenta el planeta Marte. Se parece a algunos lugares de la Tierra. ¿Verdad que sí? ¿Como a qué lugares de la Tierra se parece? Se parecen cantidad a los desiertos de la Tierra. Claro que sí. Indudablemente. Pero hay una diferencia. Marte es un planeta que no se caracteriza por ser húmedo. ¿Cómo ustedes lo clasificarían? ¿Húmedo o seco? Marte es extremadamente seco. ¿Ok? Pero no es caliente. Marte es muy frío. Marte es frío y seco. De hecho, Marte se parece en cantidad a un lugar de la Tierra, al continente antártico. El continente antártico es frío y seco. Y el planeta Marte es más frío que la Antártida. Y más seco que la Antártida. Extremadamente frío y seco. Temperatura aproximadamente 20 Celsius bajo cero. Y eso son temperaturas de verano. Esto que ustedes están viendo aquí es una fotografía que capta una escena de verano en Marte. 20 grados bajo cero escala Celsius. Próxima diapositiva. Bueno, algunos piensan que quizá en el pasado el planeta podía tener agua en estado líquido. Y eso todavía se sigue estudiando. Pero indudablemente hoy día toda esa agua se evaporó o se congeló. En Marte ya hoy día no hay agua en estado líquido. O es sólida o es gaseosa. Todavía en los hielos queda bastante... Vamos un momentito a la anterior. Vamos a la diapositiva anterior. Gracias. Ahí mismo. Fotografías como esta, ¿verdad? Bueno, miren. El único mundo que ha sido visitado por el ser humano fuera de nuestro planeta es la Luna. Presencialmente, como seres humanos, no hemos visitado ningún otro mundo que no sea la Luna. Pero hay otros planetas como Venus, como Marte, a los cuales se han enviado naves espaciales. Esto es lo que recibe el nombre de las sondas. Sondas planetarias. Y estas sondas han llegado, se controlan desde la Tierra. Y ya van programadas desde la Tierra para realizar unas tareas. Entonces, no solamente en la superficie de Marte. Allí se tomó temperatura, presión atmosférica, nivel de humedad. O sea que no solamente se produjeron fotografías como esta. Las sondas tenían propósito de hacer unos estudios científicos. Se ha tratado de hacer lo mismo con Venus. En Venus es más difícil porque es muy caliente. Han aterrizado sondas en asteroides, en cometas, etc. Vamos a la siguiente. A la próxima. Gracias. Excelente. Este es el planeta Júpiter. Y es el planeta más grande del sistema solar. El rey de los planetas. Para que ustedes tengan una idea, este es el aspecto que ofrece a través de un telescopio de aficionados. Repito, no esperemos ver algo así de grande. Pero si usted tiene un telescopio pequeño, pues puede esperar ver algo como la mitad de esto. O quizá como esto. Y vemos aquí uno de sus cuatro grandes satélites. Las llamadas lunas galileanas que vio Galileo Galilei por primera vez en 1610 utilizando un telescopio. El primer telescopio que se apuntó al cielo. Próxima diapositiva. Aquí podemos ver el planeta Tierra puesto a escala con el planeta Júpiter. Cuando digo que está a escala, estamos asumiendo sus tamaños relativos. O sea que es como si los pusiéramos uno al lado del otro. Y la verdad que impresiona porque vemos que Júpiter tiene un diámetro que es 11 veces mayor que la Tierra. La Tierra queda casi nada al lado de este planeta. Próxima diapositiva. Miren que grande es este mundo. Aquí vemos una de sus lunas. La famosa luna Io pasando por el frente. Está produciendo más que un eclipse. Esto recibe como nombre un tránsito. Y es interesante porque este planeta no tiene superficie sólida. Miren. Les presenté los cuatro planetas que están más cercanos al Sol. Mercurio, Venus, nuestro planeta Tierra y Marte. ¿Se recuerdan? Que los hemos visto, ¿verdad que sí? Y todos esos planetas se parecen a la Tierra en el sentido que tienen superficie sólida. Pero este mundo y los próximos que vamos a presentar como Saturno, Urano y Neptuno son planetas que son mayormente gaseosos o pueden tener líquido también adentro. Pero el componente sólido que tienen estos planetas es muy poco. Quiere decir que si usted llega a este planeta usted no tiene una superficie sólida donde poner el pie. Realmente si usted llega a este planeta usted iría cayendo, cayendo en una atmósfera que se hace cada vez más densa y más densa y más densa y según se va haciendo más densa esa atmósfera se hace cada vez más caliente, más peligrosa hasta que llega un momento que si usted va en una nave espacial pues usted va a terminar en muy malas condiciones. O sea que realmente estos planetas y lo mismo que estoy diciendo para Júpiter aplica a Saturno y a Urano y a Neptuno. No hay superficie sólida. Son planetas mayormente gaseosos o fluidos. Hay algunos líquidos también adentro. Próxima diapositiva. Esto no es una fotografía. Esto es una pintura que hizo un artista de la superficie de una de las grandes lunas de Júpiter. Esta es la luna Europa. Y en esta luna Europa hay mucho de dos materiales que son comunes en la Tierra. ¿Qué dos materiales se ven aquí? En suficiente cantidad. Se ve bastante roca, ¿verdad? En la Tierra hay bastante roca. ¿Y qué más se ve acompañando esas rocas? Se ve hielo. Este planeta y sus lunas está cinco veces más retirado del sol que nosotros. Eso ocasiona que las temperaturas sean bastante, ¿bastante qué? ¿Caliente o frío? Bastante frío. Y naturalmente, donde hace frío, pues, uno esperaría encontrar estos materiales congelados. Lo interesante es que se cree, todavía no hay una evidencia empírica completa o sólida, pero se piensa que por debajo de esta corteza, que tiene un poco de roca y bastante hielo, pudiera haber un gran océano global de agua líquida, caliente, salada. Con la diferencia que en la Tierra los mares pueden tener hasta 10 o 11 kilómetros de profundidad. Y debajo de esta superficie podría haber un océano subclasial de 50 kilómetros de profundidad. O sea, lo que les estoy diciendo es que en el interior de esta luna probablemente pudiera haber más agua líquida que en todo el planeta Tierra. Agua líquida, caliente, salada. Está congelada en la superficie porque hace mucho frío, pero adentro está caliente y está líquida. Es lo que se piensa. Ya futuras investigaciones científicas nos dirán si eso realmente es así. Próxima diapositiva. Este es el gran planeta Saturno, el planeta de los anillos, que Dios mediante, si las condiciones del tiempo son adecuadas, vamos a poder mirar por telescopio esta noche. Este es el aspecto que Saturno les va a presentar por el telescopio que yo les traigo a ustedes. Y este es el aspecto que presentaría Saturno si lo vemos por un telescopio aficionado. Bueno, repito, no lo van a ver tan grande como lo ven en un póster que cubre la pared completa, no. O sea, ustedes van a ver algo como esto. Pero es interesante porque posiblemente veamos algunas de las lunas que rodean ese planeta. Miren, el planeta es amarillo. El anillo es blanco. El anillo no es una sola pieza. Y vamos a la siguiente diapositiva. Próxima diapositiva. Gracias, muy bien. Claro, la anterior que les enseñé era el planeta visto por un telescopio de aficionado. Esta fotografía representa el planeta visto por el telescopio espacial Hubble. O sea, lo ve bastante bien. Y podemos ver que no solamente hay un anillo o dos, hay muchos anillos que son muy finos. Y realmente, el anillo no es una pieza sólida. El anillo son muchos fragmentos de hielo, tan pequeños como un grano de arena o fragmentos de hielo que pueden ser tan grandes como este atril que está al frente mío. O un poco más grande que esto incluso. O sea, que son pedazos de hielo lo que conforma el anillo. Son millones y millones de pedazos de hielo que se están moviendo alrededor del planeta. ¿Moviendo por qué? Porque en el universo nada está quieto. Se están moviendo alrededor del planeta como si fueran pequeñas lunas. Y el planeta, ¿es una pieza sólida? Bueno, es una sola pieza pero no sólido. El planeta es un globo de gas, aunque tiene material líquido también adentro. Principalmente, hidrógeno y hielo. Los primeros dos elementos de la tabla periódica. Lo mismo que Júpiter y lo mismo que muchos otros planetas en el universo. Próxima diapositiva. Y este es el anillo de Saturno visto un poquito más cerca. Esta fotografía que ustedes ven la tomó la sonda Cassini. No han llegado seres humanos a este planeta. Pero la sonda Cassini que estuvo 7 años viajando. Porque Saturno está 10 veces más alejado del Sol que nosotros. Saturno está lejos. Ustedes saben qué distancia expresada, digamos en kilómetros, tiene este planeta. Son 1.500 millones de kilómetros. O sea, que llegar a Saturno es un trayecto bastante largo. Yo corrí como 60 kilómetros para llegar desde Río Piedras donde vivo hasta acá, hasta la ciudad de Fajardo. Más o menos como 60, 65 kilómetros. Pues esta sonda tuvo que viajar 1.500 millones de kilómetros. O sea, 1.5 billones americanos. Está lejos y hace frío. Hace bastante frío. 180 grados bajo celsius. Bajo cero celsius en este planeta. Y este es el aspecto que ofrece. Vamos a la próxima. Miren, este es el anillo. No es una fotografía. Esto es una pintura que dibujó un artista. Y si usted pudiera acercarse a los anillos de Saturno, esto es lo que usted vería. Muchos fragmentos, algunos más pequeños, como si fuera un grano de sal. Algunos más grandes, quizá un poco más grandes que esto que tengo al frente. Y eso es lo que forma el anillo. Son partículas de hielo. El anillo es helado. El planeta es gaseoso. Tiene mucho hidrógeno y mucho helio. Tiene material líquido bien adentro también. Próxima diapositiva. Este es el famoso planeta Urano. ¿Y qué le da ese color azul? Eso tendrá que ver algo con el agua. ¿Sí o no? Nada que ver con el agua. Este planeta Urano, aunque tiene agua, exactamente no está en el estado líquido. Tiene agua muy adentro. Lo que tiene afuera, y es lo que estamos viendo aquí, es una gran atmósfera gaseosa de hidrógeno mezclado con un poco de helio y unas pequeñas impurezas de metano, que es lo que le da este color turquesa, básicamente. Pero nada que ver con el agua. Sí tiene un poco de H2O, agua en estado de fluido supercrítico. Es agua que está bien caliente entre líquido y gas, mezclado con un poquito de metano, amoníaco, adentro, pero afuera lo que tiene es gas, hidrógeno y helio, mezclado con un poquito de metano, que es el que le da el color azul. Y este planeta es cuatro veces más grande que la Tierra. Este planeta es más pequeño que Saturno y que Júpiter, pero es más grande que la Tierra, bastante. Próximo. Tiene también un sistema de anillos que, en esta fotografía del telescopio espacial Hubble, se puede apreciar perfectamente. ¿Verdad que sí? Parece como una versión en miniatura del planeta Saturno. Interesante. ¿Sabían eso? Vemos también algunas lunas alrededor. Estos nombres son reconocibles para muchas personas. Ustedes han leído las obras de teatro de William Shakespeare. Pues si han leído esas obras de teatro, van a reconocer algunos de estos nombres. A las lunas de Urano se le dieron nombres sacados de las obras de teatro del dramaturgo William Shakespeare. Y vemos que el planeta también está rodeado por un anillo que no es tan vistoso como el del planeta Saturno. La composición está un poco disputada, pero piensan que el anillo pudiera ser también conformado por fragmentos de hielo como el de Saturno. Se piensa, pero el material es de color mucho más oscuro. De hecho, usted ve a Urano. Si podemos ir un momento a la diapositiva anterior. Vamos un momentito a la diapositiva anterior. Esa misma, gracias. Si ustedes ven a Urano por un telescopio, que no lo van a ver así de grande, pero no le verían el anillo porque el material que tiene es muy oscuro. Se confunde con el fondo oscuro del espacio. Vamos a la siguiente. Esa misma. Pero, si trabajan en luz infrarroja y el telescopio espacial Hubble tiene esa capacidad, ahí sí, en luz infrarroja es un poco más fácil ver el anillo. Vamos a la próxima diapositiva. Esa misma. Y este es el planeta Neptuno. Otro planeta de color azul. Otro planeta más grande que la Tierra, aunque no tan grande como Júpiter y Saturno. Y repito, aquí nada que ver con el agua. Este planeta es muy parecido a Urano. Lo que estamos viendo aquí es mucho hidrógeno y helio. No tienen ese color. Ese color se lo da a unas pequeñas impurezas de gas metano. Y este planeta es interesante porque, fíjense que tiene más características visibles que Urano. Todo esto es atmósfera. Todo esto son sistemas meteorológicos. Y meteorológicamente el planeta es bastante activo. Se registran vientos en este planeta de 2.000 kilómetros por hora. Y 2.000 kilómetros por hora es mucho más rápido que cualquier huracán en la Tierra. O sea que este planeta tiene mucha actividad climatológica. Vamos a la próxima. Deptuno tiene también un sistema de anillos muy liviano, muy sutil. Y tiene algunas lunas importantes. Por ejemplo, aquí vemos la luna Tritón. La luna Tritón tiene los llamados criovolcanes, volcanes de hielo. Vamos a la próxima. Bueno, y solamente les voy a robar como dos o tres minutitos más. Y les dejo con esto. Miren, la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico está disponible para llevar presentaciones como esta. ¿Les ha gustado lo que hemos hecho? ¿Se aprendió algo nuevo? Yo creo que esto vale la pena. Pues miren, llevamos estas actividades libres de costo. Por favor, no se retiren. Y miren lo que vamos a hacer. Ahora al terminar, ahora al terminar ustedes se van a quedar en el salón con sus moderadores por 10 o 15 minutos. Yo voy a salir afuera, yo traje un telescopio. Ustedes van a tener la gentileza que me van a dar como 15 minutos para yo instalar el telescopio. Y cuando el telescopio esté listo, vamos a empezar primero mirando el planeta Júpiter y luego el planeta Saturno. Yo les voy a dar un aviso como en 10 o 15 minutitos que está todo listo para que ordenadamente, siguiendo las instrucciones de sus moderadores, ustedes salgan.